Agradeciendo a todas las personas que hacen posible este evento, Checa de Saudade, de Antonio Carlos Llovin, Vinicius de Morae, con el arreglo de Andrés Bermúdez. Coro y ensamble de cuerdas pulsadas bajo la dirección del maestro Leopoldo López González. ¡Gracias! 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 Yo creo que se merecen otro aplauso. Muchísimas gracias.